Las estrellas se juntaron para permitirnos hacer estas cosas. Fueron algunas de las palabras de Sandra Mianovich luego de donarle un riñón a su ahijada Sonsoles. Y bueno, estuvieron en Radio del Plata esta mañana, junto a Mónica, junto a César, una entrevista íntima, exclusiva, emotiva, no solo con ella, sino también con su ahijada Sonsoles, una vez recuperadas, así que queremos compartir un fragmento de esta linda experiencia. Sandra, primero agradecerte los privilegios de estar dentro de la familia. Esta chance excepcional que tenemos de charlar con vos tranquilos sobre un hecho que ha conmovido la opinión pública claramente, porque fue un acto de extrema generosidad que ojalá todos tuviéramos la grandeza necesaria para hacer si la vida nos lo requiere. Pero por lo visto preponder a la mezquindad, la pequeñeza hasta de rehusarse uno a firmar un papel para autorizar la donación de los órganos después de la muerte. Vos lo hiciste en vida, entregaste una parte de tu cuerpo a Sonsoles, a quien te saludo también con un beso, Sonsoles, buen día. Hola, buen día. Y ¿sabés qué? Me gustaría que nos permitas compartir lo que fue, ustedes dos en el quirófano, ¿cómo transcurrieron esos minutos o esas horas? Bueno, nos internamos juntas el domingo a la noche, el domingo 12, hace una semana y un día, cada una en un cuarto diferente, a esperar a la mañana porque a la mañana temprano nos llevaban. Primero, me llevaba media hora antes a mí y después a Sonsoles, así que me acostaron en la camilla, me pusieron un gorro y cuando estaba saliendo aparece Sonsoles que estaba lavándose los dientes, entonces con el cepillo de dientes en la boca me mira en la camilla yéndome al quirófano y me dice, gordita, vos estás loca, ¿no? Vos estás completamente loca, ¿no? Entonces yo digo, quédate tranquila, no pasa nada, chao, nos vemos luego. Nos vemos en el quirófano. No, eran dos quirófanos diferentes, no nos veíamos nunca, igual no nos íbamos a ver porque íbamos a estar anestesiadas, pero cada una estuvo en un quirófano diferente. Sonsoles, te queremos agradecer tu participación también aquí en la mañana y bueno, decirle lo que quieras a Sandra y después te dejamos en libertad porque hay que privilegiar tu tranquilidad. Simplemente quiero decirle que gracias por salvarme la vida, que vivo, que me siento bien, me sentía mal hace mucho tiempo ya y ahora estoy contenta y vivo por jugar con mi bebito y tengo un pedacito de ella, de Santa San y nada, gordita eso, que te quiero mucho, mucho, mucho y que de licho al hecho, como dijo tu amigo, no tenés trecho y lo hiciste y fue increíble. Increíble. Y gracias, gracias a todos también por cómo cuidaron todo esto, cómo hablaron bien de todo y ojalá que sirva y ayude a mucha gente. Nos preguntábamos qué significaba tu nombre porque la verdad que, nada, cuando nos enteramos que te llamaba Sonsoles nos sonó raro porque no era la primera vez que lo escuchábamos. Ahora cobra mucho más sentido tu nombre porque las dos, en efecto, le hacen honor. Sonsoles. Sí, es una virgen de España, de Ávila.